Esto es Metronoticias de Tamaulipas. Conocedor siempre de las necesidades de las comunidades estudiantiles, tiene a bien hoy dar inicio a un ambicioso programa de fortalecimiento, al desarrollo integral de los mismos, al promover el deporte en cada una de las escuelas que contarán con los maestros de educación física que el municipio está proponiendo. Con esto se da una mayor atención para la niñez reinocente. Reciban, señor presidente y su comitiva, una cordial bienvenida y un abrazo de parte de toda la comunidad, que su estancia sea placentera y como siempre sus cifras, enhorabuena. Señor presidente municipal, me informa usted de la visita realizada a las 219 escuelas primarias por la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Fomento Deportivo. Que dio como resultado que 74 planteles educativos no cuentan con maestros de educación física, por lo cual, atendiendo su instrucción, descubrí el 100% de los planteles primarias con maestros de educación física, se integró el programa de promotores deportivos municipales. A su vez, los vocales deportivos que están integrados por los mamás y los papás, por los papás, en cada uno de los grupos, donde partiran clases los promotores deportivos. Todo esto para satisfacer dicha demanda y que ningún niño se quede sin actividades físicas en las escuelas. Así como también, detectar talentos deportivos en las diferentes disciplinas, con miras a la Olimpiada Municipal, Estatal y Nacional. De esta manera, se cumple un compromiso importante en cada una de estas mujeres. La señora María Guadalupe Sánchez Mendoza. Y la señora Felacia González Hernández. Ellas son vocales deportivos en la Escuela Primaria de Nueva Creación de la Colonia Nuevo México, Intensivo. Recibe el profesor Jesús González Hernández. Director de la Escuela Primaria de Nueva Creación de la Colonia Balcones de Alcalá. La maestra Blanca Estela Nava García. Dirige el plantel, licenciada Teresa López Gutiérrez de la Colonia Jarachina Norte. El profesor Martín Adolfo Magaña García. Director de la Escuela Primaria Matías Ligerina, ubicado en el fraccionamiento Villas de Imar. Así como la profesora Marta Beatriz Zerón Castro. Directora de la Escuela Primaria Bicentenario de la Independencia de México. Que se encuentra en la Colonia Ampliación Villas del Rojo. Muchas gracias. Agradezco una vez más su apoyo incondicional en esta ocasión, su valerosa y decidida proyección del deporte en nuestra niñez, de este centro de trabajo y de nuestra ciudad. Señor Presidente Municipal, Oscar López Gutiérrez. Nuestras más expresivas gracias y quedaremos de ustedes herramente agradecidos. Gracias. A los miembros de la Escuela José de Escandor, a nuestra directora, a la profesora Dora Elia Gamoa Ramírez, a todo el personal docente, a los padres de familia y a las 75 escuelas primarias que el día de hoy se incorporan a este programa municipal de educación física para poder completar esta asignatura en el 100% de las escuelas. Aquí en el municipio de Reynosa existe un total de 219 escuelas primarias, de las cuales 75 de ellas, que el día de hoy están siendo incorporadas al programa municipal de educación física, no contaban con el apoyo docente por parte de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y con las plazas correspondientes. Y que el día de hoy, yo no tengo la menor duda, quizá Reynosa sea un primer municipio que hace coordinación con el área de educación física aquí del municipio, el área de educación del departamento general de educación aquí en el municipio de Reynosa, Reynosa, un esfuerzo para poder llegar al 100% de los parteles, que es decir, 75 de ellos no estaban con esta cobertura de este programa de estudios, del programa de formación, del tema de educación física. Es una tercera parte a nivel de instituciones. El día de hoy podremos arrancar que el 100% de las escuelas primarias van a poder tener la educación física como parte integral de la formación de nuestra niñez. Con ello, llegaríamos a una cobertura de promotores deportivos, tanto por el área de lo más importante, que es la educación física, y ahora por el programa de promotores deportivos, al 100% del nivel de primaria. Y el número de alumnos beneficiados con este programa es de 7,850 alumnas y alumnos que tendrán este programa, que en un principio, en este año, lo hemos programado para este primer semestre, y en función del resultado, esperemos poderlo consolidar y el de poderlo ampliar, inclusive el próximo de los seis promotores deportivos que se incorporan a este programa de educación física para poder ampliar la cobertura. Esto es Metronoticias de Tamaulipas. Metronoticias de Tamaulipas. Metronoticias de Tamaulipas.